¿Cómo están gente? ¿Cómo están? Espero que sinceramente todos se encuentren de lo mejor y sean bienvenidos a un nuevo video. El Clásico Capitalino es de Pumas. Pumas venció 1 por 0 a la América en el Clásico Capitalino. ¿Dónde están? ¿Dónde está la gente de la América que prometía que su equipo nos iba a hacer pedazos? ¿Dónde está esa gente que festejó el Campeonato de la América y hasta el día de hoy están callados? ¡Que me digan dónde están! ¡Porque yo no los veo! Es que de verdad la gente de América habla mucho y su equipo en la cancha los hace pasar ridículos. Hay que bajar los decibeles un poco y checar línea por línea qué es lo que pasó en el partido. Primero que nada se sabe que la gente del Club Universidad Nacional es una de las aficiones más fieles. Nosotros en cada cancha tenemos aguante y pasión y una vez más copamos el Estadio Ciudad de los Deportes. ¿Dónde está la gente de la América? ¿No les avisaron que el partido era en domingo? Comenzaba el partido y madre mía con lo que iba a venir. Tan solo al minuto 19 gol de Piero Quispe. Mandando a callar a toda la gente de la América. Ahí estaba el peruano. ¡Viva Perú! No se precipita y define de gran manera. Tenemos que hablar de Piero Quispe. El partido que se mandó moviendo, distribuyendo, siendo el creativo en la cancha. Piero Quispe, siempre en mi equipo y yo quiero más oportunidad para el peruano. Después del gol, Pumas tuvo para concretar un segundo gol e incluso un tercer gol. Nuevamente la contundencia, un tema que en Pumas es recurrente y que no parece que haya fin para esto. Maldita contundencia, se los juro. Eso sí de verdad que estresa. Ahí podíamos ver cómo Pumas dominaba con el Chino Huerta, en el medio campo Caicedo, Ángel Rico. ¡Qué bien jugó Ángel Rico en su primera oportunidad de disputar un clásico capitalino! Yo le aplaudo, yo le aplaudo a este joven que tuvo los huevos para enfrentar a la América como lo hizo. Nunca se achicó. Pumas dominando se iba al medio tiempo. En el segundo tiempo, los dirigidos por Gustavo Lema parece que ya no tenían ganas de atacar. Pumas, sin mucho lujo, de a poco a poco controlaba el partido, dominaba, hasta que llegó el momento de echarse todos atrás. En el momento en el que Pumas se echó para atrás, tenemos que destacar la actuación de la defensa. Nathan Silva y Lisandro Magallán, los tan criticados, al fin están regresando a su nivel. Y el día de ayer, parte fundamental para la victoria que tuvimos. Magallán, no vuelvas a bajar el nivel. Nathan Silva, de ti depende la central. No bajen el nivel. Rubén Duarte, la lateral por izquierda. Dueño, amo y señor, Rubén Duarte. Un canterano criticado, pero que cuando se le pide que muestre huevos, ahí está. Pablo Benevendo. Los defensas espectaculares. De verdad, esto es Pumas. Esto debe ser Pumas. Carácter, garra, aguante. La gente te va a respaldar siempre. Pero nosotros también queremos resultados. Esto es Pumas, carajo. Demostramos que con cantera, con extranjeros de buena calidad, se puede lograr un buen proyecto deportivo. Ahí estaban, con huevos, con garra, con entrega. Se sacaron los tres puntos ante el odiado rival. Yo siempre quiero ver esto de Pumas. Palabras más, palabras menos. El clásico capitalino y la victoria se logra con huevos, garra y corazón. Tenemos que reconocer el buen trabajo de Gustavo Lema. En las últimas fechas criticado, se pedía su salida. Pero otra vez, nuevamente, en los momentos importantes y donde le pedimos de verdad carácter para alinear jugadores y para dirigir partidos, ahí lo tenemos. Mostraste carácter y supiste alinear bien tus piezas. Gustavo Lema, yo te lo reconozco. En sí, una noche completa de felicidad. Se tiene que ganar los siguientes partidos. Ahora Pumas visitará el infierno en una visita complicada. Ay, en fin, qué bonito es ganar. Clásico, clásico es ganarte. Y bueno, hasta aquí el video. Mucha euforia, hay que bajar los decibeles y seguir pensando en el resto del torneo. Aunque muchos piensen que Pumas al ganarle a la América es como un título o se festeja como un título, el trabajo tiene que seguir, se tienen que seguir sumando puntos y vamos Pumas, carajo. Como siempre, no te olvides de suscribirte, darle like, compartir, que es la manera en la que tú me apoyas para que más gente me conozca. Se ganó el clásico capitalino. Yo no voy a decir más. Nos vemos en un próximo video y recuerda, clásico, clásico es ganarte. Hasta la próxima.